Sí, efectivamente hemos venido a representar al alcalde municipal en este 69 aniversario de esta ciudad contigua. Así como se dijo en el discurso, hay una línea que nos separa de manera imaginaria, pero somos un solo pueblo. Y el alcalde municipal ha estado demostrando con esto de que estamos integrados no solamente con Salvador Massa, sino también con Tartagal, por ejemplo. Y hay un documento que está en este momento ya aprobado por ambas autoridades, que es un convenio de hermanamiento, una carta de hermanamiento, en el que ambas autoridades, el intendente de Salvador Massa y el alcalde Ramiro Vallejo, van a firmar en los próximos días. Y hoy hemos aprovechado la oportunidad para poder lograr algunos detalles que lógicamente vamos a hacer en los próximos días. Muchas felicidades a Salvador Massa, a su gente, y le deseamos lógicamente mayor integridad, mayor integración, mayor comunicación, mayor cooperación en temas que nos unen a los dos como municipio. Muy alegre por recibir la visita de todos ustedes y de poder acompañarnos en este nuevo aniversario, ¿no es cierto?, número 69 ya para nosotros. Así que bueno, muy contento sobre el desarrollo del inicio de esta fiesta con este desfile también. Así que yo muy contento, ¿no? Muy contento, un saludo muy cordial para el alcalde Ramiro Vallejo, ¿no? Un saludo muy especial, ya que nos conocemos de antes también. Así que bueno, esperando siempre que todo esto continúe como está y sigamos creciendo, ¿no? Tanto en la parte de Bolivia como en la parte argentina, sigamos con este pleno desarrollo que nos venimos planteando desde que iniciamos esta gestión, ¿no?